Mabel, Lozano, bienvenida a Málaga. ¿Cómo sienta pisar esta alfombra roja del festival? Pues es una alfombra donde pasan los mejores directores y directoras del cine español y latinoamericano. Mucho talento, mucho cine, muy inspirador. Y es una reunión también de la cinematografía española. Hay un reencuentro de muchos amigos y amigas a través de las galas. Esta noche, por ejemplo, la de Fiorella, la de todos los días hay galas de gente maravillosa que se lo merece. ¿Qué te parece este reconocimiento a Fiorella Faltoyano? Pues me parece que lo merece, lo merece sin duda. Además se va a encontrar con sorpresas de que muchos de sus amigos y sus amigas están aquí esta noche. Con lo cual creo que me han dicho que está muy nerviosa, o sea que será muy emocionante. Lo corroboramos porque lo hemos tenido esta mañana y está bastante nerviosita. Oye, muchas gracias. Pues muchas gracias y te dejamos que disfrutes. Gracias.